Les quiero expresarles a ustedes la más cordial bienvenida al Estado de Guerrero, ya el Presidente Municipal de Francisco Rodríguez Velásquez ha expresado la Junta de Acapulco. Y les quiero decir que para nosotros, para un servidor, en mi carácter de Gobernador del Estado, es muy distinguida su presencia. Y quiero expresarles también mi agradecimiento, porque se encuentran aquí en una jornada de dos días que sin duda ayudará dentro de esta sesión ordinaria del Consejo Directivo y la sesión ordinaria del Pleno del Sinal. ayudará a que ustedes ajusten, organicen, precisen sus actividades en torno a la actividad más... diría que en torno a una actividad humana extraordinaria, necesaria, que es precisamente el deporte. Podría decirles muchas cosas, soy un deportista un poquito alejado ahorita, con mis puestas actividades, pero trato siempre de hacerlo, durante años me ha gustado correr. Y reconozco que el deporte es una actividad necesaria para el ser humano, que ya se ha expresado hace un momento también aquí, por parte de su director. El deporte de Conade, sin duda ayuda mucho a que la mente y el cuerpo estén en mejores condiciones. No hay ninguna duda que es una actividad que ayuda mucho al desempeño mental, emocional, físico del ser humano. Es una actividad que tenemos que fortalecer en todo el país, que es parte también de las actividades que se tienen que ir haciendo paralelamente a cualquier acción de los gobiernos. Aquí y en cualquier país del mundo, aquí y en cualquier parte de este planeta. Entonces, venir a Acapulco y hablar del deporte, sin duda es un lugar maravilloso, en donde hay, como ustedes saben, eventos importantes cada año. Aquí se realiza el evento más importante de Latinoamérica de tenis. Y hay eventos frecuentemente, deportivos, carreras, una serie de eventos en verdad importantes. En este lugar, precisamente, en este lugar que estamos en la zona de Ford y Princes ahora, hace unos días, hablando con el propietario de este importante lugar, que se sumó de Ford y Vería la Princes, están proyectando y le van a presentar una gran maqueta, una serie de instalaciones que van a aumentar a este lugar. Una de ellas, una ciclopista en medio del Club de Bote, que está aquí enfrente, en frente del Pierre Marquesco especialmente. Ahí se van a hacer, se va a hacer también, además de la ciclopista, de alrededor de 3-4 kilómetros, un circuito de 3-4 kilómetros, que va también pegado con un espacio de tartán para correr. No solamente habrá la playa, que la playa es la más maravillosa para correr, yo creo que del país, estoy absolutamente convencido que no me equivoco. Es una playa extraordinaria, la que está fuera del Prince, es la que va de aquí hasta la Bonfils, porque es una playa que está pareja y está duro. Y es un lugar extraordinario para hacer ejercicio, para correr. Y volviendo al tema que les decía de aquí enfrente, también van a ser el nuevo edificio del estadio de tenis, para que en dos años más, el evento del tenis que se hace cada año aquí en Acapulco, sea en un estadio nuevo, con una mayor capacidad. Es un lugar que seguramente, solamente lo relato, pero en la actividad pública, pues el gobierno, las organizaciones, las asociaciones, tienen por supuesto un significado. Un papel muy importante por parte de la CONADI. Quiero pedirles, por supuesto, muy especialmente al licenciado Pedro Benítez, quiero pedirles, transmitan un saludo a Alfredo Castillo Cervantes, con quien hace algunos, algún par de meses, un mes y medio tuve la oportunidad de llegar aquí con él en Acapulco, estamos haciendo algunas cosas aquí en Acapulco y en Guerrero, vamos a hacer otras más. En este momento hay una remodelación aquí en la comunidad deportiva importante y seguramente, si nos imaginamos, podríamos visitar a la mañana y me voy a permitir, por supuesto, invitar al presidente municipal. Hay cosas que están haciendo por parte de la CONADI aquí en Guerrero. En Chilpancingo pronto iniciaremos la reconstrucción de unos frontones, que hay mucha actividad frontonística en Chilpancingo. Y sin duda hay cosas muy importantes que se están haciendo y que se deben hacer. Es un momento muy especial para Guerrero, pero también es un momento que debe ser aprovechado por una oportunidad para salir adelante. Como gobernador del Estado de Guerrero, quiero agradecerles mucho a todos ustedes y a todas su presencia. Desearles que la paz en día en Acapulco, Acapulco es un lugar extraordinario. Un día, hace algunos meses, previo a que yo llegara a ser gobernador, fui a un evento a Chicago de turismo y me preguntaba a una persona, me decía, ¿y qué tiene de nuevo Acapulco? Y me dijo, bueno, tengo una lista por acá de cosas que no es Acapulco, pero no se le puedo decir esto con una sola palabra, qué es lo que tiene Acapulco siempre es excepcional. El clima, fundamentalmente, es un clima que no rebasa los 32 grados, siempre con brisa, un clima que no agobia, es calientito, pero no es un asunto que acabe, lo que es el clima, sus vistas, sus playas, por supuesto, la diversidad que tiene de alimentos, lo mismo podemos comer un pescado a la talla, lo mismo podemos comer un pescado frito, un ceviche, que lo mismo una cena o una comida de la más extraordinaria calidad internacional. Sean ustedes bienvenidos a Acapulco, les expreso también, y por supuesto, mi saludo, en este caso, a quienes nos acompañan en este presidio, por supuesto, al licenciado Álvaro Ortega, y Manero, que es el secretario general del SINADE, y su director del deporte, de la CONAVE. Y a todos y cada uno de ustedes, les expreso la más cordial bienvenida, a todos los que integran el presidio, y muy especialmente, les deseo que estén ustedes bien, quisiera mencionar el nombre de cada una, y de cada uno de ustedes, pero reciban ustedes, por supuesto, de parte del gobernador del Estado, y como ha expresado ya el presidente municipal, nuestro beneplácito de que estén en el pueblo. Guerrero necesita mucho de su apoyo, necesita en este momento, más que nunca, de la confianza de los mexicanos. Y ustedes, por supuesto, dan una muestra solidaria con nosotros, y nosotros les decimos muchísimas gracias. ¡Aplausos! Me voy a permitir expresar la declaratoria, si ustedes me lo permiten, siendo las 10.45 horas, el viernes 29 de abril del año 2016, declaro formalmente inaugurados, los trabajos de la primera sesión ordinaria, del Pleno del Sistema Nacional de Cultura Física y Deportes. Les deseo, nuevamente, el mayor de los éxitos, en favor del deporte y la cultura física de México. Muchísimas gracias nuevamente. Aplausos. 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 Aplausos.